Hoy se estrena Seis Hermanas, la nueva ficción de Bambú Producciones para la sobremesa de Televisión Española. ¿Conseguirán ganar esta dura batalla? Sí, así es Héctor. Dura batalla, muy bien definido, porque tienen en un lado a Salomé, el gran titán de Telecinco, y por otro lado las telenovelas de Antena 3. Pero yo sé que María Castro y sus compañeras van a poder con todo y van a sacar las tardes de la 1 adelante. Marta, yo quiero saber si tu personaje en Seis Hermanas es tan ramera como era tu personaje en Gran Hotel. Ramera, dice, pobre Belén, que era ahí en ese nido de víboras en la que estaba ella. El nombre de Belén no se escuchaba mucho, era la ramera. No me digas. Es que esas circunstancias en las que vivía. Pero Diana es muy diferente, también tiene unas circunstancias muy difíciles, va a tener muchos problemas y muchas cosas que superar, pero ella es fuerte y sobre todo, al igual que todas las hermanas, aunque todas somos muy diferentes, todas somos muy buenas personas y tenemos muy buen corazón. Hay buen rollo entre las hermanas. Bueno, somos hermanas, ya sabes que entre hermanos siempre hay algún lío, pero lo importante es que tenemos un buen corazón y buen fondo. ¿Y son deportistas estas seis hermanas? Porque tú tienes un blog de deporte y no sé yo, a principios de siglo, ¿cómo era esto del deporte? Sí, bueno, de hecho Diana juega al billar, algo que no está nada bien visto, pero ella como es así es una díscola, porque es la díscola de la familia, pues sí le gusta, pero no. Yo estoy a ver si a mis hermanas las animo a que se vengan un día a correr conmigo y... Un body pump en la serie todas juntas. Un body pump, o ir a correr por ahí, por casa del campo, por el retiro, algún media maratón, si nos queréis invitar a la media maratón de vuestra ciudad, a ver si las llevo. Aquí tenemos a dos hermanas muy bien avenidas, pero ¿cómo se llevarán en la vida real? ¡Qué bonito! Oye, os he visto que teníais muy buen rollo ahí, pero ¿realmente va a haber tan buen rollo? ¿Entre las hermanas? Entre las hermanas. Entre las hermanas somos una piña, la unión hace la fuerza y tenemos que pelear mucho en esta serie. ¿Va a haber semejanzas con mujercitas? Bueno, algo hay. Siempre está inspirado, ¿no? Seis hermanas, cinco hermanas, pues cosas se comparten. Oye, ¿y tú en esta vas a tener también pelotas como en otra serie que participaste? Pues ella, sorprendentemente, en principio pensaba que no, pero no le queda más remedio, ¿sabes? Que tomar las riendas y empezar a tomar decisiones un poco drásticas. Oye, Celi, como actriz, ¿por qué crees que ahora hay tantas series de época? Porque se estilan mucho las series de época. Pues no podría hacerte un análisis sobre eso, pero sí te puedo decir que me parece hermoso. Es que nuestra serie es muy hermosa y hacer una serie de época tiene un poco eso, ¿no? Esos decorados que la gente ve, pues otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de vestirse, otra manera de peinarse. Da gusto verlo. ¿Crees que va a haber ahí posibilidades contra Sálvame? Yo creo que cada cosa tiene su público. Nosotros esperamos tener mucho público y mucho éxito y que a la gente le interese lo que estamos contando. Es una historia muy bonita, muy femenina, al universo íntimo femenino. Hay muchas mujeres a esa hora viendo también la televisión y es un pequeño homenaje que le hacemos a esas madres, a esas abuelas, a esas tías, a todas esas mujeres que cambiaron la historia y que gracias a ellas, pues nosotras vivimos como vivimos ahora. Oye, y ahora como actriz, ¿qué género crees que falta en nuestra televisión actual? ¿Qué género? Creo que falta en nuestra televisión actual. Sí, ahora tenemos muchas series de época, pero ¿qué género es el de terror, por ejemplo? ¿Cuál te gustaría ver a ti? Uy, de terror. ¿Te imaginas una American Horror Story? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Alex, si Ana Rosa Quintana es la reina de las mañanas, tú eres el rey de las tardes porque has arrasado en España, en Italia, en Chile, con Puente Viejo, ¿qué has aprendido para aplicar la hora en Seis Hermanas y que resurjan las tardes de la primera? Bueno, he aprendido muchas cosas, la verdad, porque trabajar en una serie diaria lo que hace es darte mucho callo, mucho oficio, que bueno, es la tercera, y Seis Hermanas, pues... La tercera va la vencida. Eso dicen. No, Seis Hermanas, la verdad que siempre que empiezo un proyecto vuelvo a tener ilusión y vuelvo a estar motivadísimo y creo que es un proyecto muy interesante, por el guión atrevido, por el personaje que en este caso me ha tocado, en fin. ¿Crees que vamos a conseguir relanzar las tardes de Televisión Española? Yo creo que hay las propuestas, o por lo menos la propuesta de Seis Hermanas en este caso, creo que tiene todos los ingredientes para que la gente la ponga, la vea y se quede con nosotros, pero luego estas cosas son tan misteriosas y tan raras que nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el exitazo del secreto de Puente Viejo en otros países como, por ejemplo, Italia, donde arrasa, club de fans, revista oficial, vais a programas, allí os entrevistan, fenómeno fan en la calle? Eso no, yo creo que uno nunca se lo imagina, no se lo espera y bueno, la verdad que ha sido muy bonito, llegar a otro país que no es el tuyo, vivir todo aquello, en fin, una cosa más para la mochila. ¿Mariona? Los chicos, los chicos, ya que estoy. Querías con chicos, ya. Tocamos a chica. Tocamos a chica, hijo. Tocamos a chico. Y decimos una chica guapa, me traen a mí, o sea que mira. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, muy bien, muy bien, ¿estoy tú cómo estás? Pues muy contenta y con unas ganas tremendas de ver el capítulo. ¿No lo has visto aún? Todavía no, hemos visto un tráiler, poquitas imágenes y la verdad es que tuve unas ganas. Tú estuviste en otra serie ya de Yaria Mar, es para siempre. Sí, estuve allí y tuve un papel así pequeñito, pero la verdad es que un gusto de hacer también. ¿Ya te conoces la franja por lo que vea entonces? ¿La ves difícil? Bueno, la franja, yo que sé, difícil es que depende del público, ¿no? Yo espero que nos quieran mucho, que se enamoren de las hermanas Silva y que no nos dejen de ver nunca. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Esta cosa de que se queden con nosotras indefinidamente en nuestras casas. ¿Han estado a Mares para siempre, en gran reserva? ¿Serios de época destilan mucho en España? Es verdad, yo creo que sí, mucho. ¿Qué está pasando? Yo creo que también hay algo que decía Teresa antes en la rueda de prensa y es que eso es cierto, hay algo de las series de época que es como muy romántico y muy bonito de ver, ¿no? Es muy romántica ella. Claro, yo sí, no sé qué te voy a decir. Pero es que además el vestuario es muy bonito, acompaña mucho eso, hace que también la serie sea como muy bonita de ver y eso es lo que se buscaba también, ¿no? Muy estética, muy femenina y eso lo conseguimos pues situándonos en 1913. Que es que desgraciadamente se ha perdido mucho ahora. Las chicas, a ver, nos arreglamos, pero es verdad que no tanto como en esa época. Luego tenemos a Miley Cyrus ahora, ¿no? Bueno, a Miley Cyrus sí, está on fire. Pero te digo que claro, en esa época ellas iban constantemente con el corsé puesto y con otra manera de vestir, ¿no? Hablando de esa, ¿quién es la que mejor viste actualmente? Para ti, ¿la que mejor viste? La mayor referencia. Pues a mí me gusta mucho Keira Knightley, la actriz inglesa, pero creo que ella es... Pues tienes un aire. ¿Ah, sí? Pues oye, qué piropazo, la verdad. Me gusta mucho porque creo que ella es muy elegante. Natalie Portman también me ha gustado mucho. ¿Y alguien que no te guste nada? Alguien que no me guste nada. ¡Qué te haber! ¡Qué digas, Dios! ¡Qué situación más complicada! Pues es que ahora no se me ocurre ninguna. Ya, ya, ya. Las hay. Ya, ya, ya. ¿Lady Gaga? Bueno, Lady Gaga es que tiene un estilo como muy personal. Entonces ya meternos que nos gusta, ¿no? Ya es un tema delicado. Pero yo te diría que no es mi estilo. O sea, con eso, de manera educada te estoy diciendo bastante, yo creo. Muy bien, se ha mojado, ¿verdad? Me he mojado poco. Chicos, no habéis podido presenciar este momento, pero tenéis que creerme. Esas lágrimas que tiene María en la cara son porque cumplí su promesa. Y voy a ver el primer capítulo de la serie. El segundo y el tercero ya no lo sé. Depende, nada de si me convence o no. Pero este primero lo veré. Por ti, María.